Una traducción bien distinta de lo vivido en las calles de Ramallah. Para Israel, el principal afectado por la decisión de la ONU, la alegría palestina de la última noche no tendrá repercusiones en el futuro. Sé que están de celebraciones esta noche en Ramallah, pero la verdad es que cuando acabe la fiesta y cuando la gente se levante mañana, verán que nada ha cambiado y que la realidad sobre el terreno sigue siendo la misma. La única manera de proceder no es este teatro sin sentido en Naciones Unidas. El único camino es tener unas conversaciones de paz significativas. Su principal aliado, Estados Unidos, como era de esperar, se sitúa en la misma órbita que Israel. Además, Hillary Clinton asegura que la resolución no convierte a Palestina en un estado. La autoridad palestina que ha permitido el camino violento de Hamas y otros ha perseguido un movimiento diplomático en la ONU que es contraproducente para la causa de una paz negociada. Muchas gracias.